La siguiente noticia dice, Junts retrasa el pacto con el PSOE por las alusiones a la Constitución en la ley de amnistía. Dice, el pacto final entre Junts y el Partido Socialista Obrero Español para la ley de amnistía se ha retrasado a última hora por las discrepancias en el seno del partido de Carlos de Puzdemont sobre las últimas versiones del texto. Un sector del partido mantiene diferencias por las alusiones introducidas por los socialistas a la Constitución como base de la convivencia. Un argumento con el que PSOE trata de enmascarar el borrador de los delitos cometidos durante el proceso separatista catalán. La cúpula de Puzdemont permanece reunida en Bruselas debatiendo a este extremo lo que ha dilatado la comparecencia del expresidente catalán prevista en un principio para las 12.30 horas de hoy. Mientras, la ejecutiva de guerra republicana ha avalado en una reunión telemática el acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español. Pero es que esto... ¿Cómo el Partido Socialista? O sea, es que me da lo mismo 4 que 40. Ya pueden cambiar lo que cambien de la ley que ya han presentado los sediciosos en el 2021 que esta ley, si pasa por la mesa del Congreso y los de la mesa del Congreso le dan salida estos señores estarían en una clara prevaricación. Ya lo hemos explicado. Pero es que, señor Paz, vemos hasta qué punto Puzdemont humilla al Partido Socialista. Le da lo mismo del Partido Socialista. O sea, ¿cómo pueden poner en el texto de una ley de amnistía la palabra Constitución cuando directamente es la destrucción de la Constitución? Todo esto, lo más chusco, es que se hace en nombre de la Constitución. El PSOE continuamente blasona de ser un partido constitucional, de que cualquier partido, persona o organismo que se enfrente o cuestione sus decisiones es poco menos que enemigo de la Constitución, cuando quien está siendo realmente y de facto el enemigo de la Constitución, quienes quieren destruirla, es ese Partido Socialista. Y, además, lo más asqueroso de toda esta situación, a mi parecer, es que no es ni por convencimiento, son por esos siete votos y es capaz de arrastrarse hasta lo indecible el señor Sánchez por la obtención de siete votos, que parece que Junts está haciendo el interesante y que lo único que ha hecho es retrasarlo 24 horas. Yo no creo ni que pase de mañana la cuestión. Estaba recordando, antes de entrar en Plató, cómo plantear cualquier... porque luego vendrá el referéndum y luego vendrá otra serie de cosas, cómo en aquellos tiempos, ya hace años, habrá gente, los más jóvenes que no se acuerden, cómo el plan Ibarreche, aun siendo delirante y repugnante, se circunscribió a la legalidad, vino aquí, planteó aquel disloque, que era el plan Ibarreche, obtuvo un no y se fue a su casa, desapareció y no sabemos a qué dedicará el tiempo libre del señor Ibarreche. Pero estos no, estos van por la vía de en medio, destrozando todo el ordenamiento jurídico y vemos cómo Puigdemont se está toreando, está haciendo algunos naturales al señor Sánchez, que se deja hacer porque con tal de seguir, con tal de obtener la investidura, y en este caso siete votitos que le son necesarios, pues se deja arrastrar y se deja torear todo lo que sea necesario. Gracias. Gracias.